Leo. Leo, háblame. La carta del mundo, la carta del mundo. Seis de copas. Seis de espadas. Te viene tremenda suerte. Te viene tremenda suerte, hermano. O te ganas un premio de la lotería. O te ganas un número de la suerte. O te pagan un dinero, Leo. O te pagan una importante cantidad de dinero. Pero esto habla de la suerte. Vas a viajar. Vas a conocer otras tierras. Vete preparando. Porque en cualquier momento de tu vida una gran sorpresa llega para ti. Una gran sorpresa llega para ti. Tú a veces te callas las cosas. A veces tú prefieres callar y pasar hambre que pedir algo que no te van a dar o pedir algo que no vas a necesitar. Tú a veces prefieres, caramba, comprar la ropa para tus hijos y tú andar descalzo o sin ropa, pero que tus hijos no pasen hambre, que tus hijos no pasen dificultades. Tú a veces prefieres quitarte el pan para que tus hijos coman. Y más, sobre todo, cuando los hijos lo necesitan. Tú no vives de apariencia. Tú no vives de apariencia. Yo lo que te puedo decir, Leo, es que algo grande en cualquier momento va a llegar a tu vida. Algo grande. Va a llegar a tu vida, Leonino, Leonina. Algo grande, positivo, maravilloso, productivo va a llegar a tu vida. Los padres tenemos como obligación educar a nuestros hijos, darle la formación, la capacidad, el poder para discernir. Pero nuestra obligación no es dejarle fortuna, riqueza económica a nuestros hijos. Esa no es nuestra obligación. Nuestra obligación como padre es yo decidí que tú vinieras al mundo. Yo te doy formación, yo te doy educación, te doy alimento, te doy vestido. Cuando tú tengas una mayoría de edad, usted se hace independiente. Ese es mi deber como padre. El deber como hijo yo es velar para que mis padres tengan una vejez feliz. Esa es la realidad. Pero dejarte millones y millones de dinero a ti. No, eso no cabe. La mejor enseñanza, la mejor riqueza que le puede dejar un padre, un hijo, educación, formación, capacitación, poder para discernir, poder para tomar importantes decisiones. Leo, espadas, espadas, yo puedo durar un día hablándote de Leo, puedo durar un día, dos días hablando de lo que yo percibo de Leo. Pero espadas para ti ha sido duro, para ti no ha sido fácil, pero con todo y eso tienes a Dios contigo. ¿Quién contra ti? Tienes a Dios contigo. ¿Quién contra ti? Bastos. Aquí en cualquier momento, Leonino, Leonina, algo grande, positivo y maravilloso va a llegar a tu vida. Tú vas a alcanzar un importante peldaño en tu vida personal y profesional. Copas, bastos, vas a desarrollar cualidades psíquicas, espirituales. Tú tienes un don, una gran bendición va a llegar a tu vida. En cualquier momento, una gran bendición va a llegar a tu vida. Entonces, bastos, copas, vas a tener una importante reunión. Escríbelo y te lo vuelvo a repetir. Este año es tu año porque vas de la mano con Libra, vas de la mano con Libra. A pesar de que eres terco, terca, te taruda, te taruda, vas de la mano con Libra. Vas con la bendición con Libra. Entonces, veamos. En la parte de tu salud. En la parte de tu salud, copas, el arcano de la muerte, la rueda de la fortuna, Dios te va a dar vida. Tú tienes que cuidarte, no comas dulces, evita la chuchería, evita la melcocha. No le lleves a tu cuerpo comida chatarra. En la parte de tu salud, siempre tienes que cuidarte hoy para que te cuides la azúcar, cuidado con dolores de cabeza, la dentadura, dolencias en los huesos. Hoy va a ser un día muy álgido porque de repente en la mañana te dio dolores de cabeza. Al mediodía te da fiebre. Ah, pero en la tarde te da una indigestión. Ah, pero en la noche te da un dolor de huesos y antes de acostarte te da un escalofrío. Me explico, me explico. Entonces, así es la vida. Así es esto. En la mañana, en la madrugada te pudo haber dado un retorcijo. En la mañana, un dolor de cabeza. Al mediodía, un dolor en el cuerpo. En la tarde, escalofrío. En la noche, malestar en el cuerpo, los huesos. Y en la noche te da un dolor de cabeza. Es así, o sea, tenemos 24 horas. Y en 24 horas nos puede pasar cualquier cosa. Veamos. En la parte económica, espadas, copas y la templanza. Te digo, no esperes. Este es otro consejo que te doy. Otro otra visualización que tengo. No esperes a que nadie te mantenga. No esperes a que nadie te dé dinero. Tú eres un tipo de persona productivo, productiva. Y Dios hará grandes milagros en tu vida. Dios hará importantes milagros. Leo, Dios hará importantes milagros en tu vida. Aprovechalo. Porque la suerte, el dinero, la ganancia, la riqueza están en tus manos. Están en tus manos. En la mañana, de repente, te levantaste con dinero en tu bolsillo. Al mediodía, lo gastaste. En la tarde, como a las dos, bueno, sacaste dinero del banco. En este momento, que son las 3 y 24 minutos de la tarde, tienes que pagar una deuda. En la noche, vas a comprar por internet y después te acuestas sin dinero en el bolsillo. Hoy, la suerte y la riqueza está usted. La riqueza la tienes tú en tus manos. La riqueza la tienes tú en tus manos. La riqueza la tienes tú en tus manos. Veamos, en la parte de tu trabajo, Leo, bastos, se te van a presentar interesantes propuestas de trabajo. No dejes de luchar por tus sueños. No dejes de luchar por tus sueños. Fíjate, en la mañana, de repente, fuiste a trabajar cansado. Al mediodía, saliste temprano. Te van a ofrecer un empleo en la tarde. En la noche, te toca trabajar desde la comodidad de tu casa. Copas, copas, espadas. Hoy va a ser un día revuelto. Vas a tener tu mente ocupada. Vas a tener tu mente muy, pero muy ocupada. Vas a tener tu mente muy, pero muy comprometida. Leonino, Leonina, en la parte laboral. Te van a ofrecer empleo. Te van a ofrecer negocios. Te van a ofrecer sociedades. En el amor. Veamos. Veamos en el amor. Leonino, Leonina. En el amor, muchos están estables. Otros están separando. Otros están comenzando una relación matrimonial. Pero yo siento, Leo, que ha llegado la hora de que tú pongas una pauta. Fíjate, en la mañana, de repente, estuviste feliz con tu marido, con tu mujer. Al mediodía, de repente, un atajaperro. A las dos de la tarde, de repente, hablaste con tu marido, con tu mujer. En la noche te provoca hacer el amor con tu marido, con tu mujer. Le das cuenta cómo la vida cambia. O sea, cómo el reloj de arena pasa. Entonces, en el amor, tú necesitas una respuesta sólida de tu pareja. Vas a buscar ayuda, vas a resolver un conflicto matrimonial y quieres como una estabilidad, una seguridad por parte del amor de tu vida. En la parte de los solteros y solteras, espadas, hay una persona que está enamorada de ti, soltero, soltera, que te va a coquetear, te va a enamorar como tú no lo mereces. La carta del diablo, cuidado con cama de amor, cuidado con cama de amor, cuidado con cama de amor de alguien que no te merece. Copas, te vas a enamorar de alguien, te vas a ilusionar con alguien. Te repito, no mereces menos de lo que tú realmente te importa. Tú tienes que buscar la manera, la forma leonino, leonina, de que de verdad la persona que está a tu lado te aporta lo que tú necesites, lo que realmente es para ti, lo que realmente es para ti. Divorciado, divorciadas, copas, te ven una fiesta, una celebración, vas a recibir un dinero, vas a montar un negocio, te veo un posible viaje. Yo te veo un posible viaje. Yo te veo un posible viaje. Veo que de repente el día tiene 24 horas. Yo te estoy consultando esta hora. De repente en la mañana tú divorciado, divorciada, tuviste una discusión con tu marido, con tu familia, con tu padre, con tus hijos. Al mediodía está de buenas pulgas. En la tarde de repente anda como un poco cansado, agotado, agobiado, agobiada de tantas cosas. En la noche lloras porque sientes que algo se te va de la vida, sientes que algo se te escapa de la mano. Son 24 horas. Yo puedo durar un día todo completo para hablarte a ti, Leo, de lo que tú puedes estar viviendo. Divorciado, divorciadas, vas a cumplir una promesa. Veo que te vas a dar el valor que te mereces y sobre todo no vas a aceptar cualquier persona que quiera entrar en tu vida. Veamos. Primer decanato, entre otras cosas, te veo viajando, recibiendo una propuesta de negocios y sacando a una persona de tu vida. Segundo decanato, vas a recibir ayuda espiritual, vas a hacer un viaje de disfrute de placer y vas a conocer una persona que a nivel espiritual te va a ayudar a resolver tantas incertidumbres que tienes. Tercer decanato, espadas, cuídate de un amor que no te pertenece. No, no obligues a alguien a que te dé algo que no puede o no quiere o no desea darte. Tú vas a ser madre, padre. Veo que vas a terminar una relación con una persona que no te merece, que no te merece. Señoras y señores, soy Hermes Ramírez.